El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco ojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco ojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces, te aprendí en fuego, llama al 911 El día que me roces, tu humor en las voces, que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el 2014, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis Número uno, se fue con dos, en el cuarto